Papi, ahora que tenía el teléfono descargado y esa de la foto que me enviaste, eso solo lo que creo que significa es que no importa, por supuesto no importa que tú tengas una familia que sea mujer y mujer, no importa que tú tengas una familia así, lo que importa es que haces una familia, no tiene nada que ver que tú te enamores de alguien de tu mismo género. ¡Gracias!